Tan distinto como cielo y día, como mar desierto, como rosa y espino, como blanco y negro. Tú eres agua cristalina, yo soy de disuncio barro, tú eres como dulce miel, yo como la hielo amargo. Tú eres bella primavera y hoy invierno congelado, Dios mío. Tú eres la agradable brisa, yo soy ventura y canado, tú eres sabio y eterno y yo soy inesio e ilimitado. Tú eres cálida sonrisa y yo soy llanto pronunciado. Pero en el monte de la cruz nos reconcilió a Jesús contigo. Así me ha hecho el hombre por medio del sacrificio. Y venir todo, dice Cristo, que hay un solo mediador y entre los hombres y Dios no hay quien pueda nadie acusarnos. Esa sangre de su cuerpo hoy nos ha purificado. Quedó roto el velo que nos impedía. En la gloria del cielo tenemos acceso directo por medio del cordero. ¡Claulato de decreto de esponja no ha principado! Y si el fiscal acusado también es justo abogado. Él nos ha redemido el arma y él nos ha santificado, Dios mío. Él intercede por su iglesia a la diestra del Dios santo. Y si Satanás te acusa, él le enseña a su costado. Y todos tienen que guardar silencio delante del cordero y volado. Y solo debemos creer en aquel que ha sido fiel y amarlo. Y venir todo, dice, te dice Cristo, que hay un solo mediador. Y entre los hombres y Dios no hay quien pueda nadie acusarnos. Que esa sangre de su cuerpo hoy nos ha purificado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!